Hola, buenas tardes. Espero que hayan disfrutado de la merienda, de la comida, de la vida de todo. Bueno, pues tenemos aquí en esta ocasión a José Ramón Padrón. Me voy a tomar el privilegio de llamarlo Moncho. Todo el mundo lo conoce en la comunidad como Moncho. Con 22 años de experiencia en el sector del hosting en España y Latam. José Ramón Padrón, Mon también. Es Country Manager de SiteGround en España. Un proveedor de hosting especializado en WordPress. Desde entonces ha formado parte de la vibrante comunidad WordPress. Actualmente es coorganizador de la Meetup y de la Workcam de Las Palmas de Gran Canaria. De Puti, del equipo de comunidad global y es mentor de Workcam Europe y Workcam de Asia 2023. Entre otras muchas en Europa y América. Padre de Iria, le gusta la hípica, el metal, la buena comida y la ciencia ficción como a mí. Ahí está. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, hoy normalmente los proveedores de hosting hablamos bastante de este tema por egoísmo puro. El WPO. Cuanto mejor vayan las webs de nuestros clientes, más rápidas, la verdad es que menos problemas tenemos nosotros y el cliente. Bueno, esto me ocurrió el domingo pasado, casualmente, de estar en un restaurante en el que tenía conexión 3G y se les estropeó el TPV. Pues, no os pido que hagáis la prueba, ya os adelanto el resultado. Una operación que normalmente se puede hacer en 40 segundos, poner un importe, escoger un teléfono, hacer un OK y tal, pues llevó cerca de 10 minutos. O sea, pues, si alguna vez intentáis hacer un bizum en un restaurante en vuestra aplicación del banco con una conexión 3G, pasan estas cosas. Esto es precisamente porque ese banco no ha desarrollado la aplicación para todos los entornos, ni para todos los tipos de usuario. Hoy vamos a hablar un poquito de esto. Cada uno de los temas, estrategias y partes en las que se puede hablar de WPO puede llevar 45 minutos o una hora. Por lo tanto, lo que voy a dar son claves, qué tipo de estrategias existen y qué herramientas tenemos hoy en día para poder ponerlas en marcha si es que no tenemos los conocimientos de desarrollo, que es como debería hacerse, con código, para hacerlo. Bueno, Website Performance Optimization, pues eso, optimización del rendimiento de una web. Es un tema que lleva en auge desde los últimos 3 o 4 años, aunque viene de mucho más atrás. Y somos normalmente los proveedores de hosting los que empezamos a hablar de ello y cada vez hay más expertos en la materia. Hasta tal punto que ahora en cualquier oferta de SEO o de desarrollo ya empiezas a ver que piden dentro de las habilidades de estas personas conocimiento sobre WPO. Es muy extenso, es un tema gigantesco, pero bueno, para que tengáis en el día de hoy una idea de cómo poder hacerlo y qué herramientas tenemos. En vez de deciros que es una web optimizada, os voy a decir que es una web no optimizada. Una web no optimizada tiene como principal efecto colateral que ofrece una experiencia de usuario deficiente. La experiencia de usuario es el conjunto de factores de interacción de una persona con un producto, servicio o página web que generan en esa persona un sentimiento positivo o negativo al respecto. Está ligado a la conexión emocional. Al final estamos hablando de emociones. ¿Qué pasa cuando estamos probando un producto, una web o un servicio? ¿Y qué es la experiencia que nos facilita? Aunque está ligada al concepto emocional, se puede medir. Y es de lo que hablaremos un poquito más tarde, de los indicadores más importantes sobre ello. Una web con una pobre experiencia de usuario, ya está científicamente demostrado, o sea, con cifras. No es una opinión. Es una web que vende menos, que tiene menos rendimiento, una tasa más alta de rebote. Y además, influye directamente en la reputación de tu marca. Es tu imagen en internet. Y si estás ofreciendo una mala experiencia de usuario, esa gente va a tener una mala experiencia con tu marca, con sus consecuencias. Una web no optimizada es una web que además consume más recursos. Que bueno, que si tienes un plan de hosting en el que solo hay una web y esa web tiene 2.000 visitas, es bastante difícil que tengas grandes problemas. Pero podría estar mucho mejor y ofrecer una mejor experiencia de usuario. ¿Qué ocurre? Que si tu web empieza a subir de tráfico y llegas a tener unas cifras muy altas, entonces sí, los consumos de recursos son un problema. Directamente en la facturación o en el escalado. Y son una fuente de incidencias. Nosotros tenemos cerca de 2 millones de clientes por todo el mundo. Y nuestras estadísticas nos indican que cuanto menos optimizada está una web, más problemas, más incidencias suele tener con un porcentaje más alto. Bueno, ¿y qué no es WPO? Para centrarnos en la materia. No es centrarse exclusivamente en la velocidad. La velocidad es una consecuencia. No es el objetivo. Obsesionarse con los medidores. Lo veréis en algún tuit o en algunas redes sociales. 100, 100, 90, 90. Que sí, que está muy bien. Pero no es eso lo que se persigue. Y entenderlo como un fin. Que el WPO es para que mi web llegue a esos indicadores o que sea más rápida. No. Las estrategias de WPO tienen que estar alineadas con el negocio. Con indicadores de negocio. No nos ponemos a optimizar como si no hubiera un mañana. No, porque me imagino que lo sabéis. Cuando hay que hacer una web o poner en marcha un proyecto, hay 300 tareas diferentes que hacer. O sea, de todo tipo. Y esta es una de ellas. Ni más importante y menos importante que otras. Tienen que comenzar las estrategias. Las tienes que empezar a poner en marcha desde el propio comienzo del proyecto. De su desarrollo y de su diseño. Igual que debería ser el SEO. Porque eso ya va a estar intrínsecamente ligado a cómo es la estructura. La arquitectura de la información. O cómo van a ser mis URLs. En todas estas áreas. Diseño, desarrollo, SEO, contenido, WPO, legal, publicidad, mantenimiento. Estamos hablando de muchas áreas en las que tenemos que poner mucho tiempo y mucho dinero. Y si no tenemos dinero, pues mucho tiempo. Y si tenemos dinero, pues mira. Es donde vas a invertir ese presupuesto. Todos queremos tiempos como estos. Esto es la web de ayuda a WordPress de Fernando Tellado, que lleva utilizando su web diariamente, por decirlo así, desde hace mucho tiempo y tiene resultados de este estilo. Una A, grande, en mayúscula, verde. 100% de 99, 0 de blocking time, etc. 98 en móvil, en page speed. 100 en escritorio. Esto sería, en teoría, el objetivo. Pero no lo es. Afortunadamente, pues él lo consigue. Y además, sus objetivos de negocio también. Una web que tiene, pues eso, unas 700.000 visitas al mes. Y está en un servidor virtual. No demasiado grande, además. Y se lo puede permitir, pues porque está optimizada. Si no, necesitaría un producto de hosting mucho más grande. Estas son las diferentes áreas en las que pueden influir, por ejemplo, en el posicionamiento en buscadores. El diseño de la web, la sencillez, la arquitectura de la información, la usabilidad, la accesibilidad. Cuanto más accesible, hay ciertas estrategias de accesibilidad que no mejoran el WPO. Pero tenemos que equilibrarlo. O sea, tenemos que hacer que nuestra web sea accesible, aunque de alguna forma pueda perjudicarlo. Rendimiento, estrategias, SEO, diseño de interacción. Pero una web no está completa o no es importante o relevante para ningún buscador si no tiene contenido. Puedes tener la página más rápida del mundo, la mejor optimizada, técnicamente, perfecta. Si no tiene contenido, si no tienes nada de valor que ofrecer a tus usuarios, no sirve para nada. La página web en blanco más rápida del mundo a Google no le va a importar en absoluto, ni a Bing ni a ningún otro buscador. Por eso es la suma de todas estas estrategias la que hacen que un proyecto tenga o no éxito. Y para Google, ya que empezamos a hablar de buscadores, entre los cientos de cosas, temas que va a tener en cuenta para poder posicionar una web, uno de los importantes es lo que él llama la experiencia de página. Y la experiencia de página tiene, por una parte, las famosas Core Web Vitals, que son una serie de indicadores que están directamente ligados a la experiencia de usuario. Es lo que quiere hacer Google, medir lo que sería la experiencia de usuario con números. Algo que, recordemos, está ligado a una sensación, a más un lado emocional de cómo vemos una página web. Además de que sea mobile friendly, que tenga HTTPS y que no tenga publicidad intrusiva que tape textos. Que esa ya, pues, casi ya no se hace. Pero alguna hay. Todo eso forma la experiencia, las señales que Google mide para la experiencia de página. Esto sí afecta al posicionamiento, pero ojo, siempre con contenido. Si no tenemos contenido, no tenemos nada. Bien. Vamos a hablar de las Core Web Vitals, los indicadores para poder empezar a hablar de qué tipo de estrategias se pueden poner en marcha y qué herramientas vamos a utilizar para ello. Las Core Web Vitals, antes de ello, hay tres cositas que debemos decir. Que aunque nuestra página web sea muy rápida, puede ser rápida para alguien que tiene un iPhone 13 con conexión 4G o 5G, pero no para alguien que tiene un móvil de 100 euros con 2G. A lo mejor no siquiera puede entrar. Es decir, la misma página, igualmente optimizada, puede ofrecer dos tipos completamente diferentes de experiencia de usuario. Dos webs que cargan y terminan de cargar al mismo tiempo, sin embargo, pueden darnos una sensación diferente de carga, dependiendo de cómo cargue el contenido. Y tardan lo mismo. Una web puede cargar rápidamente, pero tardar en ser interactiva, lo cual también genera una experiencia negativa de usuario. Joder, qué calor hace aquí, por cierto. Bueno, empezamos con las señales. No es porrada, pero, bueno, el que tengo en el cable, bueno, sí, me lo quito, me arriesgo. Empezamos con la primera, con el LCP, Largest Contentful Paint. El Largest Contentful Paint es una de las Core Web Vitals que está pensada para el rendimiento, para la carga. Dios mío, no me voy a cargar esto, pero es que si no, de verdad. Para Google, un tiempo correcto es un máximo de 2,5 segundos, que yo creo que además es muy generoso. Porque con las herramientas que hay hoy en día para optimizar, bueno, ¿alguien me echa un cable, por favor, por aquí también? Disculpad, ¿eh? Disculpad, pero no contaba yo con lo de la temperatura. Vale, muchas gracias. Sí, gracias. Largest Contentful Paint. Las Core Web Vitals miden tres cosas diferentes. Entonces, carga o velocidad, interactividad, cuánto tiempo tarda en ser una web interactiva, y estabilidad del contenido. Esta es la primera de todas. Hay muchas, pero me voy a centrar en tres. Y ya os digo que Google da 2,5 segundos, que entiende que es un tiempo correcto, y ya os digo que con las herramientas y el hosting que hay hoy en día es fácil de conseguirlo. First Input Delay. Esta está relacionada con cuánto tiempo tarda una web en ser interactiva para el usuario. Es decir, carga el contenido y si hago clic en cualquiera de esos objetos, ocurre algo. Reacciona al navegador. 100 milisegundos, que puede parecer muy poco, pero bueno, esto ya tiene más relación con el Javascript, como veremos, etc. Y el Cumulative Layout Shift, el CLS, que mide más o menos cuánto se mueve el contenido. Esto seguro que lo habéis vivido, que habéis leído un periódico online, estáis leyendo un párrafo y de repente, boom, se mueve arriba o se mueve abajo porque aparece un anuncio o algo. Esto es una mala experiencia de usuario y Google directamente no es que la penalice, pero lo tiene en cuenta. Recordamos los tiempos, 2,5 segundos, 100 milisegundos, 0,1, que mide cuánto se mide en tal. Y a partir de 4 segundos ya lo considera como un tiempo negativo. Ya os digo que con las herramientas que hay hoy en día no es complicado, pero no es el objetivo, no lo olvidemos. Hay otros tipos de métricas relacionadas con la carga. Tenemos el First Contentful Paint y el Time to First Byte. Y relacionadas con la interactividad, el INP, que siempre que intento recordar lo que significa se me olvida, o sea que no os lo voy a decir, el Time to Interactive y el Total Blocking Time. Estas son otras que también son importantes y que serán importantes según vayamos avanzando haciendo optimizaciones. Nos iremos fijando en cosas cada vez más concretas. Bien, ¿qué afecta negativamente a cada una de estas? La primera, Largest Contentful Paint. Largest Contentful Paint, que no sé si la definí, es cuánto tiempo tarda el navegador en cargar, desde que el usuario hace una petición y se carga el contenido más grande, que puede ser una imagen o un texto. Entonces, ¿qué es lo que influye para que esto cargue antes o después? Primero, que el servidor responda lentamente. Ya os digo, con técnicas de optimización no hay servidor lo suficientemente malo, ya que ya es decir, para no cumplir el LCP. Con caché, con unas estrategias muy fáciles, se puede bajar ese tiempo. Y las soluciones, que veremos más adelante. El renderizado y bloqueo de Javascript y hojas de estilo. Cada vez hay más Javascript en nuestras páginas web, que son funcionalidades. Y ese código puede estar molestando a que aparezca el contenido principal. Eso Google lo ve y además te da unas indicaciones en todas las páginas como GTmetrix, Google Speed, te dice exactamente lo que tienes que hacer para poder corregirlo. El renderizado del navegador o la carga lenta de recursos. Y todo ello tiene unas estrategias de optimización muy claras. Ya os digo, me encantaría meterme en cada una de ellas y deciros el paso a paso, pero es que esto sería, tardaríamos, serían seis horas de presentación. Hola. ¿Qué afecta al feed? Bueno, la ejecución mejor o peor de Javascript y hojas de estilo. Y se soluciona dándole prioridad al Javascript que tenga preferencia, que sea crítico, quitando el que no sirve para nada, juntando hojas de estilo. O sea, hay muchas técnicas. Y ya os digo, con las herramientas de optimización que hay hoy en día, es muy fácil hacerlo, aunque lo ideal sería hacerlo con el código. Lo ideal sería tener un programador, que supiésemos el código suficiente para no tener que instalar un plugin o algo así. En todo caso, se puede hacer muy fácil. Y al CLS, ¿qué le afecta? Pues imágenes que no están dimensionadas, anuncios que no tienen, bueno, que no están dimensionados, cierto Javascript que puede estar añadiendo contenido al documento principal y luego las fuentes. Entonces, perfecto, vamos a ver, vamos a hablar de hosting. No voy a hablar de SiteGround. Vamos a hablar de hosting, cómo afecta y cuáles son las características de un proveedor de hosting y de sus centros de datos y todo lo que incluye que afectan al LCP, al Largest Contentful Paint, al First Contentful Paint y al Time to First Byte. Vaya rollo con las siglas en inglés, joder, macho. Ahora que lo pienso, en fin. Perfecto, hay muchos tipos de proveedores de hosting. Afortunadamente estamos en España, hay un mercado de hosting muy maduro, no hay proveedores de hosting malos. Hay unos que nos pueden caer mejor y otros que nos pueden caer peor. Esto es una historia de amor y odio con los proveedores de hosting. Llevo 23 años en el sector y ya he visto de todo. Por hacerlo muy sencillo, hay dos tipos de proveedores de hosting. Los generalistas, coche de calle, lo compro, me lleva, me trae, consume lo correcto, está bien, me puedo meter en el campo con él, puedo meter al perro en el maletero, puedo hacer muchas cosas. Me sirve para todo. Con esto defino a proveedores de hosting que tienen hosting para Windows, hosting para Linux, que en el mismo producto puedo meter 5 o 6 aplicaciones diferentes. Es decir, tienen una configuración muy plana para poder hacer prácticamente lo que quieras. Está muy bien. Suelen tener precios equilibrados, tener muy buen soporte y la gente está muy contenta con ellos. No hay ningún inconveniente. Y luego están los que yo denomino especializados. Los especializados en WordPress, los especializados en CMS. Que, pues igual que se prepara un coche para rally, le quitan los asientos de atrás, le quitan el maletero, refuerzan los frenos, cambian el árbol de levas y lo preparan para que el coche corra más, frene mejor y tenga más seguridad. Y hay ese tipo de proveedores de hosting. Los que están especializados en WordPress y al resto. Sobre todo porque estamos hablando de WordPress. ¿Cómo detectamos o cuáles son los signos que nos pueden decir, la velocidad, etcétera, o cómo puede responder? Al final es el precio. Pero bueno, os voy a explicar cuáles son las cosas que influyen en el precio y en la especialización. Tres principales. Centros de datos, hardware y sistemas y el entorno. Os digo que es cada cosa. Centros de datos, para evitar cualquier tipo de mito sobre centro de datos en España, IP española y este tipo de casos. No es nuestro caso, que tenemos centro de datos en España también, no pasa nada. Es este vídeo, os dejo ahí el enlace, pasaré la presentación para que os la podáis descargar, si os interesa. Y hay un vídeo de John Mu, este señor trabaja en Google, y le hacen una pregunta sobre una migración. Oye, voy a cambiar mi web, está en Australia, la voy a cambiar a un proveedor de hosting en Estados Unidos. ¿Cómo afecta eso a mi SEO? Y John Mu le responde que la localización del servidor le da exactamente igual. Lo que le importa a Google es cómo responde. ¿Cómo responde ese plan de hosting, ese plan de alojamiento en cuanto a velocidad? No le importa dónde está. No lo van a medir. Ni van a ver la nacionalidad de la IP desde la que se conecta. Lo digo porque somos el único país del mundo que promociona IP con banderita, IP española. No sé. Solo ocurre en España, que lo sepáis. En fin, os veis este vídeo que dura además tres minutos y es muy instructivo. Y la gente de Google dice, no, no nos importa dónde esté el servidor. Pero aún así, los centros de datos. Cuanto más cerca esté de tu usuario, mejor. ¿Qué ocurre? Que ahora mismo hay servicios de CDN. Que si tienes un centro de datos en Badajoz y tus clientes están en Latinoamérica, si activas una CDN y esa CDN tiene puntos en Latinoamérica, ese cliente se va a descargar el contenido de tu web desde allí. No desde el centro de datos en Badajoz. Sobre todo porque últimamente además las CDN ya incluyen contenido dinámico. La verdad es que es casi como tener una copia de tu web en todo el mundo. Esto es un mapa de un proveedor de hosting con sus localizaciones de CPD y de CDN, que ocupa prácticamente todo el mundo. Como estos hay muchos. Por lo tanto, si vuestro proveedor de hosting tiene una única localización, podéis añadir CDN. No pasa nada. No hay que cambiar de proveedor de hosting. Ahora, si vais a uno de estos, mejor. ¿Qué ocurre? No solamente es tener un proveedor de hosting en el sitio adecuado. Pero también hay que pagar para que esté conectado a las mejores autopistas de la información. Tú puedes tener un centro de datos, como podéis ver en el mapa, en el sur de España, y parece que solo hay un punto conectado. No, hay más conectados. Pero fijaos el grosor del backbone en el centro de Europa. Puedes tener un centro de datos en Amsterdam, que es una de las zonas, junto con Frankfurt, más calientes de toda Europa en cuanto a computación, y servir más rápido que centros de datos que están en España. Por lo tanto, ¿dónde está? Importa. Más para vuestros clientes. Pero lo que importa también es cómo están conectados. Esta no es una información que se suele dar. Lo mejor es comprobarlo, hacer un ping, un trace, un IP de ese proveedor de hosting para ver cuántos saltos da. Muy técnico. Pero bueno, en todo caso, si vuestros clientes están en España, centrados en España. Otra cosa importante para la velocidad respecto a los proveedores de hosting. Hay proveedores de hosting que ponen en marcha sus sistemas de una forma más económica, menos económica o auténtica. Hay gente que pone proveedores de hosting, por ejemplo, compartido en una única máquina con todos los servicios. MySQL, Correo, WordPress, todo, anti-span, en una única máquina. Muy grande, es un nodo muy grande. Y eso es una forma de hacer hosting. Suele ser bastante barata, pero si se rompe un disco, se van todos los clientes de esa máquina. ¿Cómo influye esto en la velocidad? Bueno, porque está todo concentrado en un nodo. Entonces, influye en la velocidad de base de datos, hay más collos de botella. Hay proveedores de hosting que separan la base de datos y tienen una plataforma para web, WordPress, etc., y la base de datos separada. Esto va mejor. Y eso se va anotando en el precio. Hosting de un euro, hosting de tres euros, hosting de siete euros. Hablo del hosting compartido más barato, que normalmente hay otros productos. Y luego están los proveedores de hosting que separan cada servicio en un nodo diferente. Esto todavía afecta muchísimo más a la velocidad. No hay proveedor de hosting que te cuente esto. No aparece en la web. No nos solemos contarlo. Pero se nota, para que os hagáis una idea, el rango de precios tiene que ver con este tipo de cosas. Los que no están especializados en WordPress, sus sistemas son como muy generalistas. Pero si están especializados en WordPress, tienen unas instalaciones específicas de kernel, de sistema operativo, de toda la cadena de software, que hacen que vaya mucho más rápido. Y luego, esto influye cómo está montado en cómo escalan los productos. Estás en tu productor de hosting, oye, que me quiero ir a la siguiente familia de producto. Plum, plum. Si lo tienen como la última versión. A lo mejor tienes que hacer un cambio de DNS. Y esto influye en todo, pero sobre todo en la velocidad. El entorno. El entorno es, además de la CPU, la RAM y el disco, qué software y qué módulos ponemos alrededor de la web de un cliente para que ésta tenga ciertas propiedades, velocidad o seguridad. La primera, software. Actualizaciones de servidor, actualizaciones de aplicación, en este caso WordPress, o actualizaciones automáticas para cliente. Cuanto más actualizado esté el software que tú estás utilizando, más rápido es. También está comprobado, no es una opinión. Para que os hagáis una idea, mucha gente está utilizando 7.4 y es una versión de PHP que ya ha caducado. Es decir, los poderes de hosting que os están permitiendo utilizarla, la están parcheando ellos mismos. Y hay un riesgo. Hay poderes de hosting que lo hacen bien y hay otros que no lo hacen tan bien. ¿En qué influye esto en la velocidad? Mucho. Según van avanzando las versiones de software, aumenta la velocidad y el rendimiento de esas versiones. Se recomienda estar siempre en la última. Pero lamentablemente, utilizamos muchos plugins y temas que no están en la última. Entonces, tenemos que balancear qué utilizamos o no. ¿Qué otras cosas hay en el entorno? Bueno, pues, poderes de hosting que tienen HTTP2, protocolo TCP y IP que conecta internet entre el usuario y los servidores. ¿Qué tipos de compresión? GCP-Broadly, para comprimir ese contenido que llega luego el navegador, se descomprime mucho más rápido. Si tiene o no un sistema de caché propio. La caché es súper importante. Creo que Javier Casares ha dado una charla sobre cachés. Ha hablado de todas. Y si tiene CDN propia, que el propio hosting ha construido una CDN o la integra en su panel de control. Eso también es importante. Vale. El hosting es muy importante al final. De todas las partidas que tenéis para un proyecto web, diseño, desarrollo, marketing, SEO, optimización, hosting se deja normalmente para el final, por experiencia. Entonces, hay que ser un poquito más equilibrado en eso. Yo lo que os recomiendo encarecidamente es que contratéis productos de hosting en proveedores de hosting especializados en WordPress. No que tengan un producto de WordPress. No, no. Que todo su producto sea WordPress. Los que realmente se preocupan de WordPress. Bueno, optimizar. No os voy a decir el paso a paso. Pero os voy a decir qué hay que optimizar y qué herramientas se pueden utilizar. No hay nada más satisfactorio que tomar una web que nunca ha sido optimizada y empezar a hacer pruebas. De verdad, no hay nada más satisfactorio que ver caer, cómo van cayendo los tiempos y acelerando, porque es el caso más práctico y fácil de hacer. Si nunca habéis optimizado una web, haced una medición. Yo utilizo GTmetrix. Utilizad lo que os dé la gana. Esta es muy sencilla. Te dice los básicos que os he explicado de las Core Web Vitals, que al final es por los que os va a medir Google y son los importantes. ¿Qué hay que tocar? La parte de estáticos. ¿Qué son los estáticos? Bueno, pues imágenes, HTML, JavaScript, hojas de estilo. La primera operación, una de las más importantes son las imágenes. Normalmente las subimos como vienen. WordPress ya tiene una opción en ajustes que te permite especificar el tamaño máximo, el medio y la miniatura. No pongamos 2.000 y pico, salvo que tengas un estudio de arquitectura y todos tus clientes te vean en pantallas de 27 pulgadas o cosas así. Tienes que hacer un estudio de cómo es vuestro usuario, qué tipo de dispositivo usa y ver cuál es el tipo de imagen ideal para la gran mayoría. Se toca la dimensión, el tamaño, se comprimen y se escoge el tipo de fichero correcto. Uno de los más pequeños ahora es WebP, de los más ágiles, pero ahora hay otro más, Aviv, que es todavía más pequeño y rinde mejor que WebP. Los ficheros estáticos, JavaScript, HTML y CSS, se minimizan. Software, actualizamos WordPress y WooCommerce a la última versión. Video, fuera del hosting. No lo pongáis en el hosting. Son ficheros enormes que consumen un montón de espacio. O sea, no lo tengáis en el hosting si es posible. El entorno, bueno, lo que tenga vuestro poder de hosting. La última versión de PHP, que si tiene compresión Gzipo Brodly. Servidor, empezamos a activar cachés. Yo ahora os digo con qué, ¿vale? Yo os digo lo que hay que hacer y ahora os digo las herramientas. WordPress, pues empezamos a configurar cuántos posts queremos que se vean en la primera página, cuántos comentarios, cuántas revisiones hacemos de cada entrada o ninguna, mejor aún. Lo mismo con WooCommerce, las revisiones de producto. Son informaciones que va guardando WordPress, que acumulan espacio y que ralentizan. Y cada vez que hagamos un cambio, bueno, pues lo medimos. En todo caso, los plugins que no uséis, no los desactivéis. Los desactivéis, los desactiváis y los elimináis directamente. El hosting, ningún producto de hosting es una caja de almacenamiento o un garaje. Hay que tener lo justo. ¿Qué vamos a utilizar? Para imágenes, pues podéis ir una a una con servicios, con plugins o con páginas web. Que subís un fichero y os lo ponen. Luego tenéis herramientas que pueden tomar toda vuestra biblioteca de imágenes y optimizarla directamente. O sea, ahora más fácil, imposible. De verdad, más fácil, imposible. Solamente optimizando las imágenes y minimizando con auto-optimize los estáticos, solo con eso, si nunca habéis optimizado vuestra web, baja ya a la mitad de tiempo. Así, por experiencia. Más cosas. Software, nada. Eso lo actualizáis desde el escritorio. Vídeo, utiliza YouTube, Vimeo, aquello que sea oportuno. El entorno, el panel de control de hosting y luego hay plugins, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí podéis activar la CD. En el servidor, plugins de caché. Afortunadamente en WordPress, por falta de ellos no hay. Pero solo uno, por favor. No activéis la caché estática en tres plugins a la vez. O estática para uno y dinámica para otro y me encaché, si queréis. Pero nunca hagáis la misma función con más de un plugin, porque ahí empieza el desastre. Los ajustes de WordPress o WP-Sweep, que es un plugin que os puede ayudar en cuanto a las revisiones y todo esto y ayudar a optimizar ese espacio. Y lo he dicho respecto a los plugins. Luego tenemos lo que yo llamo suites de optimización, como son WP Rocket. Pagas y tienes un plugin que prácticamente te hace todo esto. Todo. Y luego está otro plugin como SG Optimizer, que es gratuito. Lo podéis utilizar en cualquier proveedor de hosting, además. Son suites. Ahí lo tienes todo. Y además a golpe de clic. Activar esto, combinar esto, tal, tal, tal. Y vais probando y vais midiendo. Si no tenéis conocimientos, prueba error. No hay otra. O veros nuestro canal de YouTube, que hay muchos webinars sobre WP y lo vamos haciendo paso por paso. ¿OK? Esta sería la primera optimización. Dependiendo de vuestra habilidad y el tamaño de vuestra web, esto os puede llevar una hora y media. Y vuestra web ya cambia por completo. ¿OK? Segunda fase. Esta ya es un poquito diferente porque nos vamos a encargar prácticamente todo de Javascript, hojas de estilo. Nos vamos a encargar sobre todo el feed y de aquel Javascript que esté obstaculizando el tal. Diez minutos. Ah, qué bien. Aún me queda tiempo. Bien. Se aplaza, se hace carga asíncrona, se incrusta, se elimina el Javascript dependiendo de su criticidad. Lo importante que sea en tu negocio. Negocio. No en lo bonita que esté tu web. ¿OK? Luego lo aclaro. En el entorno ya hacemos otro tipo como la precarga de fuentes y aquellos objetos o servicios que estemos cargando desde el exterior. En servidor pasamos a la siguiente capa de caché si queréis, pero sobre todo quitamos el Chrome de WordPress y lo pasamos al Chrome del servidor para que consuma mucho menos. En WordPress, hardbeat, sacamos los emojis, empezamos a desactivar scripts donde no hacen falta. Por ejemplo, tenéis un plugin de formulario, normalmente carga a todas sus usuarios de estilo y todo en todas las páginas. Pues podemos hacer que solo cargue en la página de contacto, que es lo suyo. Y esto hace que se optimice y se vayan bajando los tiempos. En bases de datos ya empezamos poniendo, pues eso, transients caducadas, limpiando bases de datos, que esto lo hacen los plugins, no pasa nada. Si tenéis los conocimientos para hacerlo, lo hacéis. Si no, tenéis plugins para hacerlo. Y hay un formato que si no debe, en vez de MySAM, mucho mejor. Y medimos, ¿no? ¿Qué herramientas utilizamos? Bueno, si no sabéis de código JavaScript, plugins. Y si no os atrevéis, hay muchos profesionales que se dedican a la WPO. Muchos. O sea, no os preocupéis. Si queréis una web en rendimiento, hay muchos medios para hacerlo. Para estáticos, auto-optimize, async JavaScript, JSCCS, script optimizer, perf matters. Para el entorno, normalmente el proveedor de hosting ya tiene unas herramientas. Si no, pues flying scripts, por ejemplo. En WordPress, para WordPress y WooCommerce, la carga condicional de plugins y la limpieza en diferentes páginas, pues tenéis perf matters, script de queer, tenéis esto. Le hacéis una foto, os paso la presentación, que lea lo que ya está en pantalla, no tiene mucho sentido. Que sepáis que hay un montón de herramientas para hacer esta segunda. ¿Qué ocurre? Según vamos avanzando en la optimización, lleva más tiempo y los resultados ya no son tan bajos. Ya no baja tanto el porcentaje. Cuando tienes una web de 3.000 visitas, 5.000, 50.000, se nota. Pero cuando tienes una de 10 millones, 12 millones, 14 millones, esto a lo mejor son miles de euros en gigas de transferencia, en espacio, en disco. O sea, se nota muchísimo. ¿Ok? Aún habría una tercera fase, pero ya no es para hoy. Datos, 2023 y mejores prácticas. Vale. No os preocupéis si vuestra web no cumple la score web vital. No os pasa nada. Este es un gráfico de 2021 hecho por AHRFs, de las webs que han utilizado AHRFs. Y solamente cerca del 30% a principios del 2021 y un 40% a finales de 2021 según AHRFs cumplían las core web vital, las tres. Pero si nos vamos a 2022, y esto es del CRUX, del Chrome User Report. Bueno, Chrome analiza los datos de las webs y saca estas gráficas de las 20 primeras posiciones en buscadores, en Google. Si os fijáis, no sé si se distingue, en los del 7 al 1 hay un pequeño ascenso en cuanto al cumplimiento de core web vital. ¿Significa algo? Bueno, cumple con un poquito más. Pero, bueno, que sepáis que el 40% las cumple. Un poco más. Es decir, el resto falla en algo. Falla en algo. No pasa nada. Los indicadores no son nada. Lo importante es el negocio. Si lo tenemos claro, gracias. Si lo tenemos claro y qué tipo de utilización tenemos que hacer para que este indicador de ventas o de lo que sea, está influyendo en mi negocio. Y esto es una gráfica de cómo de 2010 a 2022 ha ido aumentando el peso de las páginas web. Cómo hemos ido aumentando el tamaño, las fotos, los vídeos, cómo va aumentando. Y según va aumentando la conectividad de eso de 2G, 3G, 4G, 5G, seguimos aumentando el tamaño de las páginas web. No pasa nada. Ahora hay suficiente conectividad y herramientas para hacerlo. Esto lo podéis encontrar. Os dejo todos los enlaces para que podáis ir a verlo. No hay ningún inconveniente. Vale. Y luego está mi página preferida. Si todavía nos ha convencido lo que os he dicho respecto a la experiencia de usuario de las ventas, tenéis los mejores ejemplos del mundo en www.stats.com. Perfecta para hacer presentaciones. Sobre todo, esa de ahí. Swapik es una venta de móviles reacondicionados. Mejoró, bajó el tiempo de carga un 23%, el LCP un 55%, el FIT un 90% y aumentó el 42% los ingresos a través de móvil, 42%. O sea, está demostrado que una buena experiencia de usuario reporta directamente e influye directamente en las ventas. Para el 2023 empezaremos a ver cada vez más formato AVIF. Cada vez más gente estará usando CDN. Ya os digo que en los proveedores de hosting cada vez habrá menos discurso de IP española y centro de datos en España, porque la gente va a saber más y va a saber que eso es un árbitro de marketing. Y cada vez veremos más herramientas de optimización de WordPress en los paneles de control, porque es una necesidad ya. Respecto a la 6.1, hay una mejora en la ejecución de bases de datos, por decirlo así, en WP Query. Además, si se produce más de una llamada, si se produce más de una vez una query específica, se cachea, ya por defecto en WordPress, cosa que ayuda. Tenéis que revisar, los que ya hayáis hecho optimización, revisar las cabeceras, todo relacionado con caché, porque se incorpora webp para la 6.2. El reporte de salud del sitio que aparece en vuestro escritorio ya incluye chequeos para full page caché y persistent. Object caché, como veis, el caché es muy importante. Veréis muchísimos temas de caché en WordPress. Es algo que acelera mucho y que es muy útil si está bien utilizado. Hay rendimientos en general porque hay un equipo que se dedica a esto, que es el equipo de performance. Tenemos un equipo dentro de la comunidad que se dedica específicamente a mejorar el rendimiento de WordPress, que está funcionando muy bien. Y ya terminando, el diseño de vuestras webs y vuestros comercios electrónicos tiene que estar enfocado al negocio. De todos los textos que hayáis puesto, no las descripciones de producto, ojo, le quitáis la mitad del texto y de esa mitad le quitáis la mitad. Hay que ir exactamente al grano. Hay un, Steve Crook se llama, que decía que al cliente no le tienes que dejar pensar, cuanto menos piense, mejor, cuanto más claro tenga el camino de las cosas que quiera hacer en una web, mucho mejor. Todo lo que haya en vuestra web tiene que cumplir una necesidad de negocio, de negocio directamente. Todo lo demás sobra. Yo no diseño web, se nota, ¿no? Bueno, usad temas rápidos y modulares. Hay muchos. Astra, y no porque pesen poco, por Dios, que veo algún tuit por ahí que es que es para, o sea, un tema que pesa 100K es más rápido. No. Hay temas específicos para velocidad. Y si además son modulares, es decir, puedo quitar aquello que no me hace falta, mucho mejor. Plugins, lo justo y necesario. Y cuanto más actualizado, mejor. Hosting especializado, lo digo, os gastáis un poquito más, que es muy poco más y mucho mejor. La optimización es una forma de trabajo, no es hago la web y luego hago la optimización. Desde que empiezo a hacer la web, ya me preocupo de las imágenes. Ya veo si este JavaScript pesa, o sea, carga más en 50 milisegundos, entonces lo tengo que dividir. Cosas de este estilo. Es como el SEO. Si haces una web y luego haces SEO, pues a lo mejor te encuentras con que la arquitectura de la información no es la adecuada y tienes que volver a empezar. Los indicadores solo son una guía. Lo importante son los indicadores de negocio. Lo que vendo, la tasa de rebote, cuántas lecturas tengo. Estáis en una WordCamp, queda una charla y la after party. Aprovechad, haced contactos, hablad con la gente a vuestro alrededor, dejad tarjetas si las tenéis, hablad con los patrocinadores. Si veis a alguien de la organización, un voluntario, dadle las gracias. Esto lo hacen con su tiempo voluntario. Muchos lo sacan de su tiempo libre y otros incluso de su trabajo. Si os ha gustado y sois de aquí, colaborad en el grupo de MITAP o en la próxima organización. Y si sois de otra ciudad, hacedlo en el grupo de MITAP de vuestra ciudad. Y muchas gracias. Preguntas. Hola. ¿Y el tiempo? Bueno, nosotros como agencia, cuando alojamos nosotros a clientes, utilizamos SiteGround y somos conscientes de la caché que tiene. Eso es un... Bueno. Muchas gracias. No es peloteo. Considero que es una pasada. Bueno, menos mal que alguien que ha hablado de SiteGround. Muy bien. En esta charla y tal. Entonces, y es cierto, tenemos el Optimizer y otros plugins propios de SiteGround y tal y cual que usamos dentro de la estructura de SiteGround. Pero ahora comentas que ya pueden usarse en otros hostings. Sí. Yo sé cómo funciona la caché en SiteGround, pero me acaba de entrar un cliente con un hosting de un euro en IONOS y me gustaría saber si realmente coloco ahí el plugin de Optimizer de SiteGround. Realmente voy a anotarlo. No espero ir como en SiteGround, pero... Sí. A ver, lo bueno del SG Optimizer es que es como toda esa lista de plugins que os poníamos, como WP Rocket también, que tiene muchas funciones y funciona muy bien. Lo hemos hecho open source y lo hemos hecho gratuito para que la gente lo pueda utilizar en el proveedor de hosting que quiera. La única diferencia de estar en SiteGround a no estar es que si eres cliente de SiteGround y utilizas ese Optimizer, el contenido de todo lo que se almacena en caché va directamente a la RAM de la máquina y no a disco. El resultado es mucho más rápido. Pero lo puedes utilizar en IONOS, claro que sí. Toda la parte relacionada con el frontend, de hojas de estilo, de HTML, de minimización, la gestión de las imágenes, lo va a hacer exactamente igual que si estuviese en SiteGround. Merece la pena, pruébalo, pruébalo. IONOS ya os digo, hay proveedores de hosting que tienen mala fama, pero que realmente no se la merecen. No seré yo quien los defienda, pero en el fondo es una relación de precio y calidad cojonuda. No es por nada. Hay hostings de un euro, dos euros y tal, y tienes un producto de hosting que para la mayoría de la gente le puede servir. Eso sí, si le pides un poquito más de lo normal o tienes un número de visitas, pues tendrás que cambiarte a otro tipo de proveedor. Pero puedes utilizar el plugin allí, sí. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Más preguntas? Qué bien me explico, por Dios. Sí. ¿Qué opinas de usar servicios como Cloudflare entre medio de...? Fantásticos. Fantástico. Claro que sí. Además, son los servicios... Cloudflare es un servicio de CDN, que cada vez que se cae Cloudflare o uno de estos, se cae media internet, porque lo utilizan todos. Hay tres o cuatro proveedores base, que son proveedores de CDN y proveedores cloud, como Google, Azure y AWS, en los que está más de media internet. Cada vez que falla uno de estos, se monta el tal. Es bueno utilizar CDN, aunque tengas el centro de datos en España y tus clientes estén en España. Las CDNs muchas veces tienen funcionalidad que no tienen los proveedores de hosting. HTTP 3, compresión Broadly, HTTPS, y eso te lo da la CDN. Y al final un cliente se conecta al navegador y va a coger el contenido de esa CDN, que a su vez lo ha cogido del servidor. Y va a tener una funcionalidad que muchos proveedores de hosting no tienen. Entonces, sí, se recomienda utilizar CDN. Además, Cloudflare es una CDN de tipo DNS que oculta dónde está tu proveedor de hosting, cuál es tu IP, cuando ya tienes la versión de pago puedes incluso bloquear por países. O sea, puedes hacer un montonazo de cosas. Yo siempre recomiendo usar CDN. O sea, hosting más CDN. Y es súper útil, sobre todo, cuando tienes clientes repartidos por todo el mundo. Por ejemplo, Fernando Tellado, con ayuda a WordPress, tiene muchos clientes en España y muchísimos más en Latinoamérica. Entonces, con los servicios de CDN, los lectores y sus usuarios en Latinoamérica se conectan al nodo que está en Sao Paulo, por ejemplo. Y es mucho más rápido que hacer todo el salto y venirse a sacar el contenido de un centro de datos en Madrid o en Amsterdam. Sí lo recomiendo, sí. Muchas gracias a vosotros, Ramón.